Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, continuamos con PES 2020 Liga Master con Central Córdoba chicos Ya estamos por llegar al final de esta primera temporada, tenemos 35.000 seguidores Recuerden que seguimos en este caso jugando 3 partidos por video, en el próximo seguramente vamos a tener 4 porque ya es el último Así que vamos a tener 4 en el próximo, hoy 3 porque estoy apurado para grabar, tengo que viajar Y estoy cumpliendo con ustedes porque se lo merecen chicos, por todo el apoyo que está teniendo Estoy haciendo un esfuerzo enorme por grabar, a pesar de que hoy tenía que viajar, no iba a grabar Pero dije que voy a grabar igual y voy a cumplir para todos ustedes Bien, el tema de negociaciones recuerden que lo vamos a ver cuando terminen esta temporada Cuando termine, perdón, la temporada, ahí nos vamos a meter de lleno en los traspasos Porque algunos me decían mostrar los traspasos, esperen todavía, estamos en temporada, no se fue nadie, no vino nadie Y las ideas que tengo de jugadores que voy a traer las voy a mostrar ahí, así mismo con los que se van a ir Chicos, vamos a jugar hoy, D-Local contra Banfield, después visitamos Atlético Tucumán en el José Fierro Y vamos a jugar D-Local contra Arsenal, esos son los 3 partidos Estamos terceros, arriba a la derecha, el primero es Taller de Córdoba con 31 Segundo Llanuz con 30, nosotros terceros con 28, igual que River y Boca está abajo con 27 El objetivo, clasificar a Libertadores, que sería genial, pero bueno, veremos si se nos da Así que nada, vamos a arrancar este partido chicos, jugamos D-Local contra Banfield Contigo como DT, ojalá podamos conseguir una victoria Ahora sí chicos, vamos D-Local en este primer partido, jugamos contra Banfield Hay que decir lo siguiente, no me molesta para nada que haya algún bug en el estadio, por así llamarlo Que no es un bug en realidad, depende de donde enfoque la cámara, se puede llegar a ver algún detalle Con una planta, algún cartel o algo, que si cambio la cámara a transmisión en vivo o alguna otra cámara, se ve normal Pasa que me gusta jugar con esta cámara, por eso me la banco Y además, me encantan estos estadios, así que nada, tienen el video chicos para poder usarlos Y vamos a comenzar D-Local contra Banfield, a ver si puedo conseguir una victoria Si es Gervasio, si es Gervasio, si es Gervasio Ay, buena Gervasio, bien, 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 bien Me tengo que frenar, me olvido de eso, acostumbrado a PES 2019 Me tengo que frenar y ahí darle la bomba, porque si no, se va bastante desviado Bien igual Arranca el PIB, ahora está, Alca Suari Alca Suari Te frenás Ay, pasa que tardo mucho en frenarme, eso es lo malo de tener que frenarse Pero bueno, si no chicos, el remate se va a cualquier lado Ahí cuando me frené ya tenía el defensor encima Arranca Gervasio Pasa Gervasio Bueno, Gervasio Alca Suari A ver está Fernández de PIB Uh, no tengo a nadie Bien, 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 había que buscar el córner porque no tenía pase atrás A ver qué pasa en esta Vamos a probar área chica de nuevo No tengo fe con el área chica A ver qué pasa Buen centro Ay, casi, casi 38, sigue, sigue Vamos a entrar al Córdoba Alguna mano tiene que quedar Bueno chicos Tiempo cumplido Vamos a ir al segundo tiempo Hasta el momento sin ventajas Y sin muchos tiros al arco Creo que dos nuestros, Banfield no pateó Bueno, tranqui el primer tiempo Tengo que mejorar un poquito Tuve situaciones Eh, pero nada Es cuestión de entrar un poquito en calor Agarra ritmo Y ya va a salir Melibilo Bomba No, dónde pasó esa pelota La robamos bien chicos Se lamenta el Diego Dónde pasó esa pelota La vi adentro Les juro que la vi adentro Mala salida de Banfield Buen ahí Gervasio Pasa para Melibilo A ver Se fue muy alta Ay, se fue un poquito arriba Qué lástima chicos Chicos, primer cambio Sale el pibe Alcanzuari Entra Gustavo Torres Que lo voy a poner por izquierda Porque tiene la opción De jugar delantero Pero por izquierda también Así que lo vamos a poner por izquierda A ver qué pasa con el colombiano Ahí va Centro Ay, no llega nadie Bueno chicos, 82 Estamos llegando Pero Banfield está muy atrás Mirá, mirá Bien, bien, bien Está muy atrás Banfield Y vamos a terminar con los cambios Eh, Gervasio afuera Adentro Buñuel Y Melibilo por Valencia A ver ¿Quién te dice que el trencito entra? Y moja Ojalá Bien Gervasio Que estaba muy cansado también 82 minutos No, sabía Sabía que me la robaba Bueno Valencia Se me cayó el jugador Se lesionó ¿Lo vieron ustedes? Le tiró un muchacho No, no Qué bueno que está eso No lo vi nunca Bueno 0 a 0 contra Banfield Un punto que no está mal No pateaba mucho el arco Ferron y la figura Fue un partido bastante, bastante complicado Pero siempre sumar está bien Y es un puntito de oro Seguimos cuartos A tres detalleres de Córdoba Boca no pudo ganar River sí ganó Es una Superliga muy pareja Tenemos ocho empates Que son ocho puntos Lo podemos traducir en dos victorias quizá O dos victorias a dos empates Y está muy bien Chicos Vamos a ir al José Fierro A ver si tenemos alguna novedad de mensajes Tenemos un cazatalento Bien Y vamos a traspasar al Gersuari Ya les voy a contar Al pibe lo vamos a vender casi por 5 millones Ahora lo van a ver acá chicos 6.500.000 Cuando el pibe vale 4 millones Así que va a ser un negocio Un chico que sacamos de la filial Y vamos a tener casi 9 millones En la próxima temporada Así que chicos Va a ser algo muy pero muy bueno Lo vamos a tener después En el periodo de transferencias Hacemos una pausa Y visitamos A Atlético Tucumán En el José Fierro Chicos Estamos ahora sí En el norte del país Visitamos a Atlético Tucumán En su estadio En el José Fierro estamos Ahí lo pueden ver de fondo Espectacular Muy pero muy lindo Hay que decir que El cielo Para todos estos estadios Que son creados Es de un modo obviamente Es igual para todos Así que El cielo se va a hacer privado Cuando es de día Y nada Para que lo sepan Las sombras distintas Es todo distinto Pero prefiero jugar En estos estadios Que jugar en el Konami Chicos Vamos a arrancar este partido Contra el Decano Y siempre recuerden Que dice El estadio de Dragao Porque está O se ejecuta Sobre el de Dragao Ahí tiene el José Fierro Arrancamos chicos Partido difícil Un Atlético que ya vemos Que va a jugar al ataque Tucumán Sufrió una dura derrota En su último compromiso Señor Gervasio Qué buena Puede ser Melibilo Falta Lo que tapó el arquero No, no, no Había sido falta Melibilo eso Bueno La primera de Central Córdoba La tapó Muy bien el arquero Para mí había sido falta Pero ya está Salimos tranquila Ahora Arranca Vega Capitán Melibilo Melibilo Golazo de Melibilo Anda a buscarla al ángulo Al ángulo de abajo Obviamente Vamos todavía Remate Bomba Abajo a la derecha Inatajable Espectacular No, lo que está jugando Melibilo Pasa al medio para Vega Vega lo esperó Lo esperó Lo esperó Lo esperó Tiki Toma Melibilo No, no Bombazo Al ángulo de abajo Chicos Ya sé que algunos me van a decir Ahora no El ángulo es arriba No, también El ángulo de arriba El ángulo de abajo Puede ser los dos ángulos Lo roba Badala Puede ser esta Puede ser Melibilo No Melibilo Qué lástima Era el segundo Chicos Buena presión De Badala Fui generoso Le pegó mal Melibilo Bueno, puede pasar Bien Melibilo Ya hiciste un gol No te puedo pedir más Se le centra el Córdoba Sí Cristaldo Por abajo Puede ser Ay Melibilo Otra vez Chicos No, cómo está Melibilo Este partido Intratable Bueno, ahora sí De a poquito Le estamos agarrando la mano Quizá me estoy apurando ahí Pasa que lo veo tan solo A Melibilo Que me tienta A pegar al arco No Y sí Era gol Gol de Atlético Tucumán Ya cuando vi Que tiró el centro Díaz Bueno Empate Cuando vi que tiró el centro La veía ir de contra adentro No pasa nada Dale, dale A seguir buscando el gol Croacio Mirá dónde me lo termina Otra vez Merecemos Vamos a hacer el segundo Chicos A buscarlo Una llegada Un gol de Atlético Bueno Lástima Porque veníamos controlando bien Con la defensa Pero el centro fue muy bueno Alcasuali Qué buena pibe Ahora el centro Melibilo No, no puede ser No puede ser Merecemos el segundo Bien Dice el Diego Es la que trabajamos En la semana Merecemos el segundo Chicos Estamos ahí Arrenca Vega A ver esta Señor capitán No Mirá el pase Para Melibilo Lo mató Melibilo No Estuvieron cerquita De marcar Estuvo muy cerca De convertir No podemos capitalizar El segundo gol Chicos Todas las chances Que tuvimos Bien Melibilo Presionando Al lado del palo Qué mala suerte Dos cambios Chicos Sale Gervasio Cansado Entra Buñuel El pibe Vamos pibe Y Meli Por Edgar Suari Buñuel Otro pibe Que hay que darle el rodaje También la intención Es venderlo Y generar una buena plata Pues él está Bomba Otra vez El arquero Cuántas chances Ocho tiros al arco Nueve tuvimos Vamos a jugar Vamos a cambiar De estrategia A ver qué pasa en esta Arriba Uff Qué buena Ay La encontró El arquero Remate de Badalá 80 minutos No podemos conseguir El segundo Lo merecemos Se viene Atlético Bien ruso Bien ruso Vale que nos queda Uno más 88 88 Q1 Badalá Badalá No El remate De Badalá No No El remate De Badalá Una masita Mirá 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 No No La masita De Badalá Chicos Era victoria Una masita De zurda Qué mala suerte Ah 11 tiros al arco Cuántos tuve Hice todo 9 tiros al arco Qué pasa No se nos dio Chicos Otro empate Más Quería conseguir La victoria Porque era importante En este partido Pero bueno No se nos dio Jugamos muy bien Hay que decirlo Estamos quinto Ahora Se nos escapó Un poquito Talleres Pero bueno El objetivo No es Salir campeón Sabemos que es difícil Lo ideal sería Meternos al libertadores Hasta el momento Estaríamos entrando En los playoff Bueno Vamos a A seguir por este camino Chicos Perfil bajo Partido Partido Falda Todavía Nos quedan 5 partidos Más Que puede pasar Muchas cosas Pueden pasar Muchas cosas Y ahora vamos a ir Contra Arsenal Este si lo tenemos Que ganar Vamos a intentar Ganarlo si o si El rendimiento Del club Equipo del mes Perfecto Bien Ah mira que bueno Valoración general Te dice Los que fueron Mejorando En la Como es En la filial Así que estaba Muy bueno eso Para chequearlo después Chicos Pausita Jugamos el último partido De local Contra Arsenal De Sarandí Chicos Vamos de local Ahora si Contra Arsenal Estamos en el Estadio Alfredo Terrera Primer partido de noche En este estadio Me parece que es el primer partido de noche Así que bueno El todo por el todo Contra Arsenal A dejar la vida A jugar igual que contra Tético Tucumán Que jugamos muy bien Yo creo que merecí Por lo menos Ganar 2 o 3 a 1 No se nos dio Y ojalá se nos dé los goles En este partido Vamos chicos Arranca Vega Capitán Afuera Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena El pase era para el primero ¿Por qué me lo tomó el segundo chicos? Y eso lo vuelve peligrosísimo No se puede ver acá en la repe Era el primero el pase Me tomó Gervasio Que venía más atrás Nada Lo cual es que me estoy perdiendo No puede ser Puede ser esta Sí Ah lo que sacó el arquero ahora No te puedo creer No, no, no No una sal para hacer goles Sigue tocando Es buena Puede ser acá Toca atrás Malibilo No al lado del palo No basta Basta Por favor Merezco chicos el gol Estoy jugando muy bien Merezco el gol Todas al lado del palo Mirá donde pasó esa pelota Rosando el palo Y el travesani Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Cómo se tiró Bueno, casi gol de Arsenal Me llegaron una vez Y me hacían un gol Yo Me tenía que ir Con la bucha de Gervasio Seca Sueri Seca Sueri Y sabía que me comía Tiro libre Sabía que me comía Pero bueno Cobró el árbitro Me parece que le compró Era amarilla la Berni Era amarilla la Berni Se viene Gervasio Y a ver qué pasa en esta chicos Gervasio Al lado del palo Al lado del palo chicos Por nada Era un cachito más a la derecha Bueno Otra vez Seguimos llegando Nos falta el gol nomás Vamos Vamos que se puede Con una bocha Algar Sueri Algar Sueri El pibe Gol del pibe Vamos Gritalo Gritalo Pibe Primer gol del pibe Chicos Algar Sueri Que va a ser vendido En 6 millones Quien te dice Si tiene futura selección Excelente bocha Excelente bocha Que buen pase De Buñuel Ahí Tac Y aparte me frené Porque digo Si le pego de una La voy a errar Así que me frené Pie abierto Y bueno Tenía que llegar El gol Vamos todavía Uy mirá que buena está Melibilo Rompel el arco Ay bien Melibilo No tenía ángulo Chicos Quería darle bomba Pero bien El no El pibe Algar Sueri Me está sorprendiendo Me parece que lo vendimos Por muy poco Pero bueno Ya lo vendimos ¿Tenemos cambios Para hacer? No tranquilo No tenemos mucho cansancio Todavía Vamos a jugar Aria chica Puse aria chica Ah si Sale el arquero No puedo ganar Una de córner Es increíble Ahí nos la ponemos Ahí Bien Kiles Bomba Rebote Verá que ganamos Ahí sale Arsenal Señor Garbacio Cristaldo Tiro libre La revancha Quiero la revancha Quiero la revancha Está más lejos ahora Dale La Berni Dale ¿Qué hiciste con las tarjetas Hermano? Dejate de joder 26 metros Gran posibilidad De aumentar el marcador Núñez Ay Muy al medio Una tajada Espectacular No estuve lúcido Hoy con los tiros libres Tenemos dos cambios Por el momento Entra Valencia Vamos trencito Por Buenuel Y Meli por Núñez Bueno 4-4-2 ahora Y 75 Quiero hacer un gol más Qué buena está Alcanzuari Llega pibe Llega pibe Tranquilo ahora Bien Bien llegado No tengo paz atrás No me ve nadie Toca el medio A ver Vega Sigue tocando Capitán Abrila Bien Meli Puede ser buena está Sí Uy La que sacó Lucchetti Lucchetti digo Me quedé con el partida Atlético El arquero Arsenal Que no sé quién es ahora No sé por qué Flashe Lucchetti What the fuck 82 Vamos a buscarlo a Coso Directamente ¿Dónde está mi hijo? No me lo marca Ahí está Arriba Lo quise buscar directamente A ver qué pasaba Bien está Arranca Vega Falta 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 Sí 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 Bueno No tenemos a Gervasio Pero tengo que hacer el gol de tiro libre Chico No puede ser Ah igual no tengo un muy buen pateador ¿Quién le pega? Uy Alcanzuari ¿Quién te dice? ¿Cuántos metros? 26 Si la clava me voy Uy Si la clava me iba Bien Alcanzuari Bien bien No tiene tan buena pegada como Gervasio Bueno Hay que sacar a Cristaldo Y aguantar chicos Hay que ganar este partido Se nos va el partido Va a ser victoria Central Córdoba Vamos todavía Conseguimos una victoria muy importante 5 puntos en este gameplay A seguir sumando así Y nos van a quedar 4 partidos para el próximo Bueno Contentísimo La verdad que muy bien 11 tiros al arco Cada vez más llegadas Hay que decir que me estoy pariendo muchos goles Y eso me lo lamento Porque me gustaría ganar 2 o 3 a 0 O por más Pero bueno A veces no se puede Se dan Y no se dan los goles Bien Los de arriba ¿Cómo salió Boca? Boca, Boca, Boca Boca, River Perdió con Banfield de local Y a Boca Ah acá Perdió Boca también Bueno Estamos cuartos Seguimos a 5 de talleres Pero Estamos mejor ubicados para clasificar a Libertadores Nos van a quedar 4 partidos para el infarto En el próximo gameplay Y con eso vamos a despedir esta primera temporada Si clasificamos a Libertadores Ojalá Sería genial Porque vamos a tener una temporada terrible Que seguramente nos puede ingresar más dinero también Al cumplir el objetivo Habría que quedar adentro de los 12 Estamos cuartos Más que cumplido Oferta por kilo Bueno Esto yo lo voy a mirar ahora Y directamente lo vamos a dejar para el próximo capítulo Me están Le quieren comprar a Gervasio Gervasio tiene 32 años Yo creo que dos años más Le renové por dos años más Y le pueden quedar dos años Así que lo voy a rechazar Galucci y Galeano Vamos a ver Y bueno Tengo acá Villalba también Algunos pibes Pero bueno Algar Suari Es hasta el momento la mejor venta Por 6.500.000 Creo que lo vale A ver Si vale 4.300.000 del mercado Y me ofrecen 6.500 Lo vendemos Y después el tema Que me dijeron Que aumente la cuota de rescisión De algunos jugadores No se puede aumentar mucho Porque si no El jugador no quiere Así que lo podés aumentar Apenas un poquito No No influye mucho tampoco Mensajes Uh Vega Lesión terapéutica Atención Se lesionó Vega Diagnóstico Inflamación muscular Fecha estimada De recuperación Mayo Sobra decir Que no podrá entrenar Ni jugar partidos Bueno Lo tenemos al capitán Lesionado Vamos a requerir De algún otro pibe O alguno que cumpla La función ahí De defender Puede ser Meli Y nos llegan ofertas Atención Oferta de patronato Mirá vos Que lo tengo en ser una leyenda Para dirigir Aunque no Lo vamos a rechazar Por el momento vamos a seguir jugando En Central Córdoba Bueno Tenemos la dificultad Leyendo 8 minutos Así juego todos los partidos Vamos a ver en este caso La tabla de goleadores Y lo de libertadores Lo vamos a ver en el próximo capítulo Todavía no lo puedo licenciar a libertadores Porque no subieron el option file Así que cuando salga La voy a licenciar Meli Vilo con 5 Lo superó ahora Gervasio Gervasio se nos quedó en goles Pero no pasa nada Mientras gana el equipo Que el gol lo haga cualquiera Y en asistencias Debe estar Valencia Y Meli Con dos asistencias cada uno Muchachos Lo dejamos por acá Recordemos Cuatro partidos Para el próximo capítulo Entre ellos Vamos a tener Visitante de la luz Así que vamos a conocer Estadio de la luz Central Local Contra Independiente Visitamos a Godoy Cruz En Mendoza Y visitamos a Rosario Central En su cancha En el gigante de Arroyito En el equipo De la provincia de Santa Fe Porque si digo Santa Fe Algunos piensan que es la ciudad No, es la provincia de Santa Fe Ya sé que es de Rosario Pero yo cuando digo Santa Fe Hablo de provincia Cuando digo que Instituto es de Córdoba Hablo de Córdoba provincia No hablo de Córdoba ciudad Entonces Que lo entiendan Chicos Lo dejamos por acá Likeazo Que se agradece Gracias Y nos vemos en el próximo video Chau Chau